Penetrando en lo más hondo de la tierra, se encontraron con unos sonidos que no esperaban. Para muchos estos son los sonidos del infierno. Están atentos de fuego. Abriendo la mente, los ojos, todos sincronizando, escudando el corazón, por si el daño ha adelantado, desatado, andando a buen paso, ante rechazos enterrados, ordenando los sucesos, el cansancio de mis sesos, sale caro, tropiezos que me levantaron, entablaron un comienzo, un lienzo bien pintado, más pirado según crezco, permanezco hablando claro, yo no paso por el aro, tu papel no lo interpreto, un gran tesoro en este cofre de carne, más tecafre encanjeable, por supuesto, instrumento de agarre, a mi aire como el viento indominable, de nadie puedo confiarme, donde los sueños no se cumplen, las ideas que surgen se sumergen, superé la mala suerte, vine a superarme, ilustre como iluso, un firme pulso que se curte, paso de pulsar el pausa, de escuchar excusas, es mi causa, son mis pautas las que sigo, mudar todo habrá conmigo, tratar de estar tranquilo, en vilo transito, mis sitios donde escribo, donde ato los estribos que pierdo, y pienso el frío, el momento y el motivo, el mordisco a lo prohibido, lo prometido cumplido, curtido es mi sentido, ya no admito ni un despido, mitos quedan de ruidos, hago ruido como rito, no finaliza el reto, diario compromiso, rizo ni libreto, desconecto, me libero, yo lidero mi vuelo, me vuelco con el vuelo, demuestro más que a mi otros, mis pies siguen en el suelo, me consuelo con poco, soy persona y me equivoco, a los hechos me remonto, donde sensato es estar loco, subo lo que pienso y un pelo me corto. ¿Veis oído? Eso está bien, es lo mejor de la vida. Hip Hop Escupo todo, no retengo, resquemor le quemo, como persona haciendo me he propuesto ser mejor, son los ojos que ven, sin tapujos mi expresión, a mi mismo no me timo, no hay temor en el timón, mucho tiempo el que he perdido, solo he querido diversión, solo me he visto y no he hundido, siempre hay alta aspiración, puesto a prueba un nuevo día, degustando estar a gusto, no tener lujos, no me angustia, no entro dentro del montón, yo mi propio mentor, es la fuerza de la inercia, las tormentas apaciguan y roturas de cabeza, por lo visto soy provisto, insisto por lo mío encajo piezas, como un niño con suspicia riza el pello, nota el pulso, el trascuso muy confuso, no uso prisas, secar una lágrima y sacar una sonrisa, una pisa en que se pasa, nota braza tu divisa, meto brasas, hoy así van muchas pirras, deprivas y la ansías, mi avaricia está vacía, sin subir no habrá caída, torear es mi tarea en cada línea, otros solo trolean, un millón de diferencias me llama viva, soy envidia y yo vivo en armonía, he hecho fremas y blasfemias, me la frena sin agrada, es hablar con grosería, porquerías que nos pasan, juegan guarro, un saldo raro, acostumbrado como el tarro, gasto mi tiempo en mi delíos paso, canto al paso, momentazos en el frío, avanzando a tropiezo, noto el ostio en el torso, nueve anoto, así broto, el fruto es bruto, lo salpico, lo pico como un tonto, me tiento y luego peco, meto el nitro, dejando litros rotos, monumentos con toyacos y gustintos, flujo mucho por mi grupo, no me entiendo ablandarritos, tipo grato, plenos focos, pero todos merecidos, y no todos conseguidos, no me rindo, subo el rango, el camino ajetreado, mal montado está el teatro, estirados son tiranos, los tímpanos timbrando, mirando al infinito, peso neto, muchos gramos, si la cagada admito, buenas rachas pasan rápido, no me rayo, malos rollos desarrollo, el apoyo es necesario, mi legado el rack que agua, agarrado todo el año, este catarro ha burrido de lo mismo, ha ruinado el finiquito, que me quiten lo bailado, comité de chalado, sin un chavo y nada triste, harto ya de tanto embuste, solo rutan con sus rutas, yo disfruté todo lo que pude, podando por octubre, no hay milagros, solo mugre, la cumbre y los escombros, otro porro que se cunde, es donde todo se resurge, pasan años y te curtes, entre buitres que hacen daño, mi pupitre fue un banco, divisando esta cutrez, que ya aburre y se aborrece, es lo que tiene crecer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y ahora qué será de mí? El tiempo todo lo decide, atado a unas cadenas que la libertad me piden, preso por mis causas, por mis putas borracheras, quiero ser feliz y que tal o malo muera, yo lloro por dentro y otros lo lloran por fuera, volver pa' atrás quisiera, pa' arreglar lo que no espera, solo pido a Dios que vuelva la vida que quiera, que eres tú mi Luke Yelen, la quemada un motivo, de que esta vez yo luche por lo que creo perdido, me veo como una mierda, como un yonki solitario, digo lo que pienso pero no sueno en tu radio, que un ángel malumbre frío oscuro mi destino, ya no soy el mismo que eran tiempos el más fino, cojo abro camino, mente, el alma en corazón, la razón de esta canción es la causa del dolor, son mañanas día tras día, vieja mi sabiduría, tres a mi aduya aún me quedan por sufrir lo que venía, patrullas, policías, encierronas y manías, te vestirán la que hay destino, comisaría, parte de mi vida tirada por la bebida, si pocos me comprenden cuando mi moral fundida, en vez de que se sientan a decir que coño pasa, pierden los papeles y mi actitud se les pasa, no sé qué pensar cuando sufro en soledad, quiero una familia y tengo ganas de explicar que ya he cambiado lo malvado, lo he apartado para un lado, me arrepiento de mis actos de hacer a gente llorar, quizás fumo a la vez, nadie me supo ayudar. Si caí me recompuse, nunca el pause lo pulse, me lo propuse, puse fe, me expresé, no sé de poses, no lo usé, así fue, no formé fuerte, me forjé, todo se romperá, me meces el porqué, trato de hacer algo bien, un tacto brato, un rato en el edén, hacer que nada sea pa' tanto, no ver si he pelado o malo, no dejarme en un vaso, valorarme, dar el paso, nunca es tarde, voy a saco, la cago y aunque tardo rectifico, verifico, lo que abro es algo explícito, no es pinto, voy calmado, si no es pinto, casi siento estancado, me meto un laberinto, da y no salgo, para hablar, por hablar, antes me callo, si canto es pa' aliviarme, no pa' complacer a nadie, si va bien, verás que irme en arrimarse, si va mal, pues que te den, es lo que hacen, desde el desdén en sus disfraces, no dejes que te engañen, no desees en mal a nadie, si no, luego no te extrañes, no te empañes por parné, somos carne, cada un cabre hay que valer, no dejando nada en balde, la hiera hay que vendarle, darle fuerte, en honor a mi compadre, presente dentro siempre en que no esté, el micro arde, culpables estos tres, forma de ser, no semejante, a esos rappers que tú ves, se no sentarse a mirar, mirar por sentirse bien, hacer lo que el cuerpo pida, pues no hay tiempo que perder, de los pies a la cabeza, mis rarezas mantendré, mancharé el papel con fe, no marcharé, aquí estaré, es que amé, que no quiero ser esclavo, un sobrado de escasez, lo que tengo lo he ganado, del ganado no seré, no he labrado, no ladré, enterré mi lado malo, liberado como William M.G., y a renacer más renegado, preparado para cualquier acontecer. No tengo tiempo que perder, la vida son dos días y uno ya perdí ayer, joder lo que debería de hacer, es dejar de beber, de volver a casa al amanecer, buscar un curro y sacarme el carné, saber quién es quién y asegurarme de quién es mi fren, dejar de rayarme por guarrillas que las voy a un tren, ser quien quise ser y olvidarme, del pasado y anticiparme, y al mal tiempo buena caraca, que el tiempo se pase y lo demás no vale nada, solo la libertad y la tenemos limitada, pero a mí ya nada verrá, ya nada me corta las alas, que si no fuera por los palos de la vida, nunca habría sabido cómo buscar una salida, que ya he aprendido del dolor y de las heridas, en vez de derramar lágrimas, gasto saliva. Yo, yo, sí, mmm, me siento un trasto roto, ratos tristes, alguien siempre complicado, y a su vez incomprensible, desagusto entre la masa, solitario, hombre libre, horas pasa, dando vueltas a las cosas, que no encajan, ¿de qué sirven? sigue en pie, no se deprime, no detiene, el que decide, ya persiste, me define, ser el líder de mis límites, valer, no saber qué me depara, apostando estacionado, entre gente con dos caras, escarriento y ascalciado, siempre entre pared o espada, me sitúo, fuera sito, yo no actúo, busco en cada recobijo, aceptar el acertijo, algo limpio entre lo sucio, ser buen hijo, no pensar con el prepucio, en infusión con tu función, conclusión del inconfuso, mi ilusión es tan desuso, la vida en la excursión, sigue su curso, solución, echarle a un pulso, hacer uso de razón, reacción, parcio y ración, inventar cada mierda de acción, ascensión a cada paso, por pasión, en posición de por si acaso, no me fío a tu anfeo, hace frío, y voy sin tiempo de recreo, desde crío, en pocos creo, quieren hacerme el lío, y en sus ojos yo lo leo, soy aquel que saca el arte, loco para que lo aten, arde la llena al recordarle, tú, disparate, tú disparate y pírate, seré fiel de mi debate, en otro rapper, de solgaste o pastel, incrementé, mami sabel, gasté el parné, busqué el placer, en cierta parte lo encontré, puesto en el váter, te borré, pero fue un hack, que nunca aprendí a perder, pa' y male al ignorante, aquí mejor, sin acercarse al vertiré, conversé con mi constraste, estrasteé, el después viene delante, se hace tarde, pa' que cambie, caminé, quisí ayudarte, doy farsante, cuídate, cuenta date, que quizás esté delante, yo ya me desmarqué, lo dejé aparte, mala hierba la arranqué, que da fe en este cafre, mucho gafé, ten cuidado, no te chafe, interrogantes son bastantes, al error le dejo un margen, humano es equivocarse, humanizarse, nadie lo hace, aconsejable, no fiarse, atuparse, echarle un cabre, no es comprable lo que vale, no me abres y no sabes, aconsejable es que te calles, en el detalle, fíjate y espérate, a que esto estalle, siempre tensio, roto el torso, como un sensor, atento, leo rostros, pa' volar, le echo valor, pierdo el tiempo y es valioso, punto débil, nunca mostro, nada espero, le echo es mero, así es mejor, le echo es mero, así es mejor. Con los pies en la tierra, no me aterro, ante el error se enmienda, precisión en la muñeca, soy la aguja y tengo tela, la peña me la pela, de otras vueltas mi cabeza, centenas de certezas, poca suerte pa' las mierdas que se pisan, la pinza se nos va, y quizás sea normal, yo prefiero estar de risas, agotando la reserva, observando mi amuleto, si una piedra recitar como receta, librando internas guerras, eternas actitudes de altitud, que atribuyen la virtud a mi persona, y no espero que comprendan, la pata está metida, dame cuerda y para rato, no trato de hacer trato, solo escapo con mi rima, en alto la autoestima, aprobación, no necesito condición, ser yo mismo, me cabreo con mi yo, me conozco más a fondo, afino mis sentidos, alguno no distingo, si es amigo o enemigo, abrigo lo que digo, lo comprimo y me complace, las cosas hacen bien o no se hacen, los planes se tuercen, objetivo, hacerme ya en cada frase, dejar huella, la que pase, aquí estrellas son fugaces, soy distanta a sus disfraces, es muy distinto, los distingo, es muy fácil, hoy no aspira, solo un casi, fluyendo libremente, el viaje solo es de ida, la noción está perdida, el tiempo es frágil, nada es gratis, quedan clitas, piensa mal, acertarás, eres tonto, si eres bueno, todos tiran a dañar, nada es gratis, quedan clitas, piensa mal, acertarás, eres tonto, si eres bueno, todos tiran a dañar, soy propicio al desperdicio, el tiempo pasa y no le miro, soy propicio a ser yo mismo, tengo que cuidar lo mío, si lo veo, solo creo en quien estuvo ayer de crío, si lo veo, solo creo en quien estuvo ayer de crío, soy propicio al desperdicio, el tiempo pasa y no le miro, soy propicio a ser yo mismo, tengo que cuidar lo mío, si lo veo, solo creo en quien estuvo ayer de crío, si lo veo, solo creo en quien estuvo ayer de crío, hablo con propiedad, propenso a propulsar, mi prosa pulso, me pongo a punto, hora de estallar, espabilar a sustos, asuntos que callar, busco paso y un iluso, repulsiva sociedad, exclusividad pa' tontos, material, autoestimas, autoestiman falsos como nuestra playa, su plancha fan el tuyo, ruleta sin suerte, muerta a la vista, rutina, ruta a la ruina, en mi piscina de ceniza, óptimo optimista, como rosas entre cardos, nobles entre falsos, aquí la típica, amistad artificial, tras antifaz, no es novedad, no me va, esa novela cínica, mosquitas muertas también pican, la marcha no es marchita, deja marca, no se quita, te acompaña, cuidar donde pisas, verán así te estampas, por las prisas, por las trampas, no divisas, ya son tantas, sostente no te caigas, la cagas cuando abras, faltan tablas, entablas un objetivo, voy del boli a la cachava, siempre mi palabra cuido, depresivo, subcomedia, de mi mierda convencido, convenidos, malvenidos, a mi estancia, ese es mi modo, codo a codo se trabaja, todo tiene su importancia, desnivele la balanza, busco magia, no falsa gente maja, tu traje, tu corbata, la narcada, sigo anclado, dejo claro, lo que pienso, el presente, el pasado, en el futuro, yo no he estado, fumar, estar sedado, sentado, podría hacer mal, si soy un vago, pero vamos, no me cambio, estoy mirando a las estrellas, y prefiero ser humano, dejar huella con mis manos, hermano, no estés mal, por una perra, el tiempo es muy corto, nunca a poco, a todos nos quiebra, soy propicio al desperdicio, el tiempo pasa y no le mido, soy propicio a ser yo mismo, tengo que cuidar lo mío, si lo veo, solo creo en quien estuvo ayer de crío, si lo veo, solo creo en quien estuvo ayer de crío, soy propicio al desperdicio, el tiempo pasa y no le mido, soy propicio a ser yo mismo, tengo que cuidar lo mío, si lo veo, solo creo en quien estuvo ayer de crío, si lo veo, solo creo en quien estuvo ayer de crío, Ah, 2017, Real Music, Nota 9 Dicen que si la inspiración no llega, vete tú a donde ella Aunque sea tan difícil como coger una estrella En este cielo estrellado podrás ver una luz que te deje iluminado Que te ayude en tu futuro y te alivie tu pasado Pues yo ya estoy cansado, pero gracias a Dios mi boli no Pues sigo haciendo lo mismo desde que era un crío Pues este niño creció escuchando melodías y ritmos Ahora que me vienen a contar si lo mío es cantar Porque lo voy a dejar desde pequeño con la misma inspiración Haciendo caso solo a lo que me manda el corazón Tengo amigos pero que les cuento con las manos Los otros por haberme fallado de mi vida se alejaron Mancharon su propio historial Y ahora que me vienen a contar Que me vienen a contar Cuando antes lo que nos costaba era despedirnos Y ahora lo que nos cuesta es hasta saludarnos Hacer un movimiento con la cabeza o darnos la mano Gente que antes son los que se hacían llamar hermanos Al día de hoy a mi me han traicionado Pero yo sigo brindando por mis logros y mis fallos Ya que de ellos son de los que se aprende voy a aprender La llama de mi vida colocándome de inspiración Cuando suelto una rima en la calle, en la tarima O en mi habitación Pues cuando cojo el boli es como una reacción Que hace bombear más rápido las pulsaciones de mi corazón Pues ya que cuando lo dejo es como que me clavaran en el pecho un punzón Seguiré pidiendo al cielo vocabulario para hacerme otra canción Para hacerme otra canción Para hacerme otra canción La vida me reta y pocas veces me renta La vida una reza y acabo la cuneta Si cuesta es que merece, cuantas veces perdí apuesta Cojándome por peces, pesa no catar la pesca No se resta mis fuerzas, solo pecan de pereza Que perezcas es normal Lo malo es que te crezcas, ahora toca aterrizar A mi no me representa ese trato con la treta Tu maqueta es pa' llorar De la mofa que me entra y no se peta Aunque me abastezca igual Me estoy quedando con la copra y así que pocas habrán mal La verdad que hasta me mola, pero luego la que tal Vaya broma de persona, las veo y me quiero más En mi creo vivo recreo mental En la edad del pato feo, la del pavo hecho a volar Un café con mi compadre y comentarle un nuevo plan No hay que romperse el coco, hay que usarlo nada más El resultado ya vendrá, búscalo y te encontrará Que la gente te vea bien, aunque no pares de sangrar Construiré mi propio den y entrarán los que hoy están A los demás que les den, gracias por desearme el mal Hoy estoy mejor que ayer, lo que ha de venir vendrá Porque hoy na me va a ir, y si es así me sé curar Voy a procurar no olvidar, eso de na me va a servir Sé que lo mejor de mí es lo que no paro de sacar Yo, ni hago de esto un ring, ni me rindo ante un patán Quiere buscar protagonismo, yo rapeo pa' saciar Un gracial es mi organismo, el pesimismo ya no está Estoy en paz conmigo mismo, luego ya con los demás Serán cosas de la edad, no me estresa Me manejas de pesar, porque piensas Me suelo preguntar, no es tu culpa Que este mundo vaya mal Me frustra y no me sé ajustar Si al más hijo de puta es al que mejor le va No es tu culpa, vaya mierda Vuelve el que nunca se fue Presente en cuerpo y alma, animal de costumbres No se confundan hablar, construya a base de tablas Horizonte se traspasa, los pinchazos no me frenan Es atar y dejar huella, importancia Por las cosas constancia, hacer lo que me plazca Aunque nada me apetezca, si perece me escraviza La cabija que no encaja, que relaja Con los años según pasa, ya me cansa Casi todo se fracasa, ley de vida Lo que somos no se cambia, la sonrisa se contagia Palabras que son de hechos y cosas que no cuadran El que habla desde el pecho y su razón ya no se calla Siempre apunta más allá, para hallar lo que me falta Mi llama nos apaga, siempre la cabeza alta Me estimulo, tomo impulso, lo expulso Con saña y me sana, me encanta Pesadas, pisadas, pirañas que no viven en el agua Beben si te desangras, no desarma mi armonía Mi mente está tranquila, pero nunca despejada Morirán buscando fama de la envidia Atrapados en su trampa, antigua historia Del queso y de la rata Al perro con un hueso ya le basta Se basa en otras cosas, está hecho de otra pasta Sube su subasta, su buena expectativa Se las gasta, tiene casta Ese paso rap, gasta, no me gusta, no me engañan Se daña con sinceras palabras Puro fuego, chameleña, haré que arda Si juego mis cartas en la manga Y a mangarla se complican al copiar Se confían y la cagan, a pensar nunca se para No se para un gran abismo Rap escupo por mi grupo de la infancia Por el plano y su distancia Esperándolo con ansias, días grises sin gracia Felices sonrisas falsas Fraquezas no se muestran La fuerza a mi cabeza Que la mano te presta Y en el cuello te la echa Que la percha lleva puestas O la pesta se desecha Prendo mecha, sigo en forma Todo marcha con los chakras Malas rachas dejo atrás Ya no me estorban Las tornas se cambian De vergüenza que hay su cara Se nos pira, toca aspiras ¿A qué esperas? Riendas sueltan, hay ceguera Aceleras o te estancas Es tanta la mierda Que termina por hartar Cuerda floja la que anda Es un futuro que se atrofia Ganas que no se gasta Muchas caras que disgustan La amistad no se negocia El tiempo avanza Y en su sitio nos pondrá ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Cambia, no para la caída Busco cavia en el que cala cada cara En calma echando rabia Pensando, el alma siempre en guardia Guardando la guarrada de algún guada Jugando con la llama, quemado El pasado hace el mañana, la fuerza está en la maña O mal día se pasa Quiero una larga estancia, alegría dentro casa No dejar la mente fría Al andar la frente alta, o líneas cual terapia Teorías fueron práctica En infancia paso rápida Me baso en cosas básicas, temática la vida Sin salidas a la pista Tantas tácticas fallidas, las caprica mi doctrina Pero hoy toca pasar página Apartar a la desidia, marcar yo que me destina Evitar al que el que pide Escribir porque me alivia, invadir a la rutina Proseguir con la hebilla siempre arriba En la mía citifría Otra cita con la rima, otra página Ya escrita, buena vista en mi retina Venía a la mesilla, dedicar los buenos días Anudar las zapatillas Esplintar, quitar espinas Dejar andar en ciza, no parar, no ir a la tic tac Me gusta gastar cintas, mi rutina Mi ruta indefinida, viaje herida ¿Dónde irá? Cargo mis pilas No guardo nada, dirá Soy mejor de lo que era, es la movida Me motiva la humildad, está escondida Pero yo la sé encontrar, tú solo mira Se nos gira lo normal La da se pira y hay que avanzar No bajar el autoestima ¿Quién te anima? Es animal Forma extintiva, sé que insista Cada pista me descifra De empezar nunca termina Sermo de la pesadilla ¿Qué mastillas que tenía? Se perdona, no se olvida Volaría si tendría Y como no a colmar el compa Siempre en buena compañía Siento las espinas de la vida al andar No comprendo cada decisión tomada sin pensar Las buenas palabras no las suelo guardar Un vete a tomar por el culo no hubiera estado tan mal Soñar y soñar no suelo ayudar Los pies en la tierra siempre me dice mi ma Agarrando la botella como la vida misma Apretándola bien fuerte hasta que salga una sonrisa Pisa, pisa firme, cada paso que des No te fíes de nadie ya que te quieren joder No me valo de perder, señor croupier Toda el trece negro esta vez El rap es mi vida y no hay nada que decir Hacemos la mezcla perfecta para poder vivir Flechazo inesperado el que yo pude sentir Hace unos cuantos años cuando yo empecé a escribir Con esto siempre he disfrutao y he podido estar animao Y por mucho que han querido nunca me lo han quitao Respeto cada cambio que cada cual ha dado Pero trato a las personas como ellas me han tratao El escribir lo necesito, le cuento mis mierdas Problemas rutinarios con THC hago que se disuelvan Promesas incumplidas y fracasos lo rimo Hace que salga el niño que una vez fuimos Es la papiroflexia con palabras colocadas Con locuras, esquizofrenia acentuada Que me cedió la escritura Quiero a los míos contentos Este es Hip Hop Mi estilo da calor como placas solares Mi estilo da calor Da calor como placas solares Mi estilo da calor como placas solares Mi estilo da calor como placas solares Mi estilo da calor como placas solares de su frente, la suelto y la tiento, el tiempo mara fuerte, no comprende lo que siento, areteso soy siempre alta escala, me la suda lo que piensen, te atrean sin ensayo, abren el pico y pían, yo no estoy para callarlos, mi faena es afonía, distorsiono, no me afina nada, burrido de esta pirria, de eso que me pida yo me quiero abastecer, cierra gira y se va el tren, todo se las estiran, ya no sabes quien es quien, mucha mierda y poca miel, el MC de parecer perece, no mereces y al hacer el placer no nace, el que sabe que se cuece no lo dice, malas voces te entorpecen, desde los 7 estetes, desde entonces todos cueces, salga a flote, el alma fortalece, la cabeza me enloquece, yo que sé que estén de suerte, mi camino una vertiente es evidente, soy vidente, no me fío de la gente, hablo hechos, a lo nuestro con los nuestros, más no quiero, el interés de texto, sucio juego, tu tienes un socio y un amigo, verdadero sentimiento, no negocio, la dignidad mantengo, estoy atento no me atengo a escupir lo que yo pienso, los días son intensos, pasan lentos, es por eso que a mi mismo me detesto, que a mi mismo me detesto, a mi mismo me detesto detesto tener que esperar, mejor búscame en otra parte, detesto que me esperen casi siempre llego tarde o me pierdo y desde luego que detesto mosquearte, estoy en el local, tan solo llama y salgo a abrirte, detesto tu tupé, tu tecno alto ante el volante, luego le escupe al micro que es rapero hasta la muerte, estoy propenso a prosperar, detesto tener que odiarte, la gente ya no inventa ni lo intenta, usa guante, detesto el sabor agrio, detesto la luz de frente, detesto la mala hierba cuando crece en nuestro ambiente, os veo por mi lente, transparente ve prudente, si tramas algo contra mi mejor de frente, detesto las promesas que luego no quiero darte, prometo complacerte, darte amor en este instante, detesto al confiado que pide sin conocerte, si te invitamos a marcharte, detesto las chapuzas, es cuestión de interesarte si existe perfección quizás no sepa donde hallarte, ya se que tu eres perfecto pero aprende a comportarte, aprende a corregirte vital para conocerte, detesto la pereza, la vagueza y al farsante, estas frente a un inquieto que detesta marearte y es que cambio de opinión como el chulo cambia de amante, sigo fiel al rap aunque ya nada es como antes, detesto tus billetes, lo cogiste sin negarte, te vendiste, perdiste y ya no puedes escaparte, detesto al presidente y su mierda de plan brillante, tiene todas las papeletas pa' otorgarle un accidente, detesto tu misión de pegar al manifestante, donde polis arrogantes abusan sin precedente de inocentes, habla por la tele pero miente, quien le quiere, que sería sin urna y sin el votante, detesto al decente cuando peca de pedante, sus ganas de retarme, yo no soy el contrincante, ignora que la esencia está en el aire y se reparte, no se aferren a la mente, la mente va a traicionarte, detesto el desastre, detesto la mala suerte, detesto al que solo sabe hablar para ofenderte, solo tienes un temor del que ocuparte, si juzga tu propio miedo, él es quien te deja aparte, detesto al que abandona un error muy importante, te lo tienes que creer para así autoconvencerte, caer en el desastre te hace fuerte, no creo en la casualidad las cosas pasan pa' enseñarte en el juego de rap en el juego de rap desde mi burbuja me inflo, te informo de forma informal, me siento raro al pensar que es un normal y reconforta, distinto animal, no se roma, lenguas que no se cortan, aromas que transportan y taponan, faroles, farolas, favores que abran buenas personas, duros perdonar al que traiciona y el cerebro no lo borra, si te relacionas con carroñas reacciona, retoma el timón de este timo sin temor, no tropieces con sus trolas, di adiós a sus falsos olas, horas muertas evaporan, letras resucitan, épocas perforan, engorda mi fraqueza, soy mi atrofiada estrofa, el brota de esta prosa, la poca inocencia, la paciencia que se agota, es el que alborota y nos inquieta, canta que el tiempo se acorta, el viento sopra y este cuerpo lo soporta, en la vida hay tanta víbora, no me importa, el bipolar nada me aporta, las derrotas no se decoran, se remontan, los sueldos se recortan, nos controlan y yo sigo en contra, dentro las de sus tropas, de estamparme una vez y otra, otra copa que botar cuando se agota, yo lo vengo pa' posar, traigo mierda para bosquear a moscas, la envidia de su soga y la moda les devora, las duronas, pero es para ti soñar, lograr es otra cosa, quien te saca las castañas que reparte si le sobra, solo veo mal obrar, esa mierda no funciona, hoja en blanco, mente en coma, tanta falsa sobra, soy san el sol, busco la sombra, el alma no se le soborna, me honra ser persona, es personal, un ascenso, cada verso mi hogar, universo que me asombra, paranormal mi obra, sin callar soy el que otorga, forma de ver las cosas, de rozar la hoja, encontrar, de arrojar el alma, despojar el mal, mojarlo todo con mi tinta y dar el total, ni de potra podrán, toca poda explorar, nota nueve es el corral, luz corcial para la escoria y toca, las bocas chaparlas, las charlas en pompa, no rompan mi calma, si nada me aportan, no, si nada me aportan, nada. Música 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 He llorado varias veces, ese hacer me hizo crecer He visto quien merece, quien memece y quien dice las memeces Quien es Kelly, quien se fue, quien la fele, quien en mi no tuvo fe He visto quien se muestra y quien se encierra la apariencia, mucha pesta He visto quien te presta y quien se acerca a ver que pesca He visto muchas puercas pudiendo ser princesas Talentos malgastados, desgastados con el tiempo ya ni papo Más que pupa, sumo culpas y celazo He visto quien la chupa y da la chapa Alguno no se pispa, que es un chusta, es el que tiene más rechista No me gusta, pijos de paja, que de gastas se las gastan Algunos hasta le engañan, he visto ir de estrella y no dar traya Ser todo indumentaria, se me caria la cara, no hay cura La humanidad se deteriora, he visto quien llora y quien lo ve y se descojona Monumentos con toyacos desentonan Traaccionar un amigo por un chumino y al final les abandona Otros se casan, les pisa la esposa, les isa la brisa y quedan sin cosas He visto lo que osan, la falsa sonrisa a la gente que la usa He visto quien es quien por cosas de esas Van al próximo más próximo camuflados en la masa Con finanzas con el espalda, no hay un mal olor a facha Se tachan su fachada, hacha falacia He visto que se ríen pero a mi no me hace gracia Mira a ver que no te líen, aprovechan tu ignorancia Su ciudad creando guíes por desgracia, decadencia Que vergüenza, he visto un libro de la Esteban Que lo compran y provocan muchas ventas Que sucede, que la 5 está en su tele Mejor será que apaguen, cultiven su cerebro Antes que se lo laven He visto que si saben quienes cosen sus balones Pero miran por la pasta y se las suda los cojones He visto campeones de la champion de la liga He visto dar premios a quien a diario salva vidas Mentiras a diario, no las ves porque no miras Que me hablas de malfario con ese salario en tu familia He visto que son moda, que copian lo que escuchan y no innovan Hay obrías, son de broma, yo la bruma hoy en día Con mis dudas y la luna que me alumna la escritura Les dejo que construyan la columna por calumnia No dejo que me infuyan con injurias He visto la lujuria que da vista a su parodia Vine a fluyan sin foria porque mi que guarda fluya He pasado alguna fobia, se agromera, buscan gloria Son raperos o rameras, yo no entiendo He visto quien me ayuda y se preocupa Algunos se las suda, te la juega Mitas judas, mitas mutas He visto que les jode cuando dices la verdad Les he visto mintiendo y diciendo ser real Y hoy he visto de que van Y al final quien es quien queda Y quien queda es quien tiene que quedar El hash, el rumbo El burgo es su hermano Que te cuento cien por cien He estado a punto de morir tres veces Conmigo no jodes Un perro viejo no joden dolores Y gente por Londres Dios aquí me quiere motivando a ustedes Un chulo con clases sin extraer a ser Mercedes A mi también me quieren En dos planetas esos seres Conmigo no quieren Vacilan los nenes Un besito tete Entrenar tus debes En los cortes ingleses Tomillo unas pieles Cadenas de favores Pa' lo bueno y pa' lo malo Todos me conocen Hay uno que me critica Ese no sabe Lo que hemos pasado Yo solito todo Me lo he ganado Un saludo, palio Mi hermano Está fugado No le quieren cerca A esas putas puertas Nacionales de mierda Solo quieren perras Mandarte a la sombra Con mi freaks No joden Clica genuina Auténtica Otro se ha tirado A la vida tóxica Todos los días lo quitan Cervecitas chinos y ginebra Ayúdale y confía Que deje esa villa La prisión llena de gente Conocida Matemos a los de arriba Jodamos a los de arriba Que miren con respeto Que no jodan al resto Allí estamos nosotros El mundo es nuestro Tratando asuntos desde un avión Están esperando en cualquier rincón Me reclaman por el mundo Como a un campeón Lo que os digo yo Que solo deis amor Cuando esa gente jodida Lezarme una oración Odio las putas despedidas Ya que estoy de mala hostia todavía Cas mental y mente fría Otro mal día que arregrar Que no muera la armonía No mermar Reina la puta mierda Yo cada día más leal Todo es una mentira Por eso nada te concuerda Nunca muerdas a la mano Que te llena la barriga Y si eres una arpía Pues lo eres No te ofendas Me ofrendas intentar Que la venda quitarías Me cuesta estar contento No lo muestro Me siento satisfecho Y por supuesto Mi maestro Hechos y gestos Abra el tiempo Te abro un templo Con esfuerzo Echale cara Un alma crezco Más que un cuerpo Y para nada me parezco No me creo más que otro Creo lo que llevo dentro Creo que todo es superable Lo verás un día de estos Tú Concéntrate en ser alguien Que yo va a labrarme un techo Lo demás para más tarde A lo hecho Pues su sangre Mal acecho De una meta Queda lejos Es tan cuesta Pero cuenta Que sudaré la camiseta No tocará el suelo Mi toalla Solo calle y representa Simboliza mi faceta No tengo dos No voy al sol Que más calienta Critícame Que me alimenta Escúchame Y verás lo que hay detrás Ya van saliendo las cuentas Solo había que restar La vida no es fiesta Te aprovecha Que la tarde ya acecha Y una noche no despierta Si has hecho perchas Que merezcas No me jodas la cosecha O espera lo que acontezca A ver lo que se tercia Yo tranquilo con un peta De que ya hay la diferencia Tú fui has de competencia Cada uno a lo suyo No obstruyan Mejor construyan Y silencien el murmullo Aprecien el apoyo No piensen en el mogollón Montón de monos Monótonos Pelotas En pelotón Es tan penoso Otro peón Que va peor Otro posador de foto Orgulloso De su roto escroto Corto viaje Aterrizaje Forzoso Predecible Llega el fin De los que fingen La desinvencible Humano Animal Indomable Insaciable Sede Ser alguien Que la sequía Desquicia Solo algunos Aterrizan Pista lisa Vista arriba Pensarán Ter de gastar saliva Pasar a la iniciativa En armonía Eterno instante Mi género La hombría Diferentes Contrastes Caralto En cascarrabias Petado de déjà vís Sometido a mi terapia Sin arpía Soy el día Es menos gris Riendome Es sativa Junto buena Compañía Fría y líquida Si pasan los días Desperdicio la mitad Las ideas Son las mismas Cambiarse de ideal Que el resultado se vea O resultar con la verdad La segunda es la mía Ya lo dije No me arrastra la marea Soy fiel a mis manías A soltar el manillar Desmaquillar a feas No me arrastro por pillar Tampoco rayo pa' fumar No me va a gorronear Pa' agarrarme ni hay correa Y pa' callarme ni hay bozal Sé calarles al mirar El vestirme sin disfraz Disfrutar Soltar mi furia en paz Pedalear Pa' leal un pedestal Lo que sirve Se conserva Se congela La ciudad Nada nuevo Habitual Cual púa Impuntual En puras almas Ese juego No es el nuestro No Muestro mi descontento Tengo afecto a mis defectos Soy propenso al pensamiento Pensamientos más de cientos Es el tiempo Lo que pierdo Dentro un remordimiento Revolviendo La vida es un misterio Las salidas Que no encuentro Viviendo con la intriga Con la pinza de ida Continúa Haciendo el cabra Construyendo mi obra No faltando a mi palabra El futuro se labra No se ladra Todo trae sus represalias Queda un babia Durabara Todo acaba Vida buena Y no la agarra Se escapa La infancia Que esperas de mañana Mis manías son extrañas No es normal que no me entiendas Tienes vendas en la cara Mi nombre va a ser rollo Ya lo mío Lío y río Lo que puedo Disfruto Afronto el infortunio Fortuito Será el fruto Gratuito Nada toco En el poco Mis circuitos Sufren cortos Solo aporto Mis escritos Me transporto Cuando toco Un puto micro Esto es Mi teléfono No rebellion No olvides Adojo Contr loading Un puto mes ¡Suscríbete al canal! Cuida tus espaldas que los cuervos vuelan bajo Yo cuido de lo mío porque sé que no habrá más reemplazo Mi familia, mi chica, por suerte mi trabajo Mis amigos, yo mismo, la mujer que me trajo Perdonar y agradecer valores que se han perdido Tanta gente en las buenas que en las malas han perdido Cuánta gente legal y son traidores, asesinos Resumen de principio y los finales son vendidos Yo no mendigo con la voz ni falsas amistades Yo grabo con colegas y con los que son reales Se cojan mentiros antes que al cojo sin cojera Por suerte soy el mismo más mayor y con ojeras Más fuerte y sin un pavo en la cartera Cada día más cerca de la muerte y de sus fronteras Los límites les pone la mente con sus barreras Pero siempre hay quien compite en esta carrera Este galgo no flaquea pero sí con más malas pulgas Con malas ideas, en ocasiones chungas No te fíes de la sombra, si nada te alumbra Nos asombra este hombre por el fuego de la lumbre Jack Daniels, el nombre de este hombre Desapercibido entre toda muchedumbre Con cascos y capuchas no hay nada que me sobre 24-7 De la cuna hasta la tumba Del cielo al infierno este alma moribunda Los hijos bastardos vuelven a su lugar Quieren jugar sin dudar a juzgar con su rap No quieren jugar, eso es pa' atrás, solo pa' No tienen dudar lo muda que es esta ciudad Guerra, sasura y una cruda verdad J Daniel, Rufo, da nota 9 a este track Madre, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta Madre, no valo, ya rebusca, agarre, no guarre Ya sé cuáles son quien valen, que de hacer no lo caré El caer me hizo más fuerte, aquí la suerte no se vea A tonos llegará la muerte, mientras tanto reapé Ya me rayé, yo mucho ayer, y busco spray en ahí en calle Si es que hay fe, no tallé, pulí el detalle Tengo llaves, carácter, solo traté de ir al traste Amánse, amánse más a mi ser Ya sé lo que está hacer, lo que está amar y amar el bien Si no saben, cállense, cague el lastre Su jugada ya la sé, repugnante la repudié Estudié su estupidez, también a súper listo Y he visto que se mueve a la vez Me quedo con el que calla y cuando otorga la hace bien Cuando un amigo logra el yo, siempre me alegré Pero no te vuelvas una zorra o te tendré que hacer piel Ahora ya que bien, que ya un millón de pies Bravito soy el que te hace el favor, pero no el favorito El honor que a muchos falta, juegan fatal y con faltas me lo ponen facilito Por eso yo me felicito, tú la felas por la fama, por el chito Habrás gero, eres un chistón, intentos de raperos Nos están bajando listón, ten visión Su misión, la división, yo el pisón Pa' que innova, soy si son Sensación es lo que implora mi sesión Hago poda mi pudor, notando mi mejora Cuando me encuentro peor, esfumándose las horas Yo fumándome hasta los pelo Por lo que se fue veloz Y quiero que el pasado sea pasado Y lo que venga sea mejor Vengo más preciso pensamiento Más deciso y la ilusión que no la pierdo Siendo yo es como yo siembro Yo no sirvo para ser bono J. Daniel y Rufo haciendo algo pa'l recuerdo Más deciso y la ilusión que no la pierdo Si compites con tu amigo, tu enemigo vencerá Matar el hachia, pillar la gracia Zancadilla por zancada Saciar el alma, brindarle Brindar por alguien que valga Aceptar la realidad, no cabrarme por nada Pasar distintas rachas Objetivos que tachar si no se chafan Acabar lo que se empieza Los años me alcanzan Observo como me dejan Moralejas demasiadas, moral alta Estado de alerta, cera vieja Nota exacta, subir en cuesta a cuesta Aceptar a la primera Alivio y blanda piedra El vicio no me deja, todo es mierda Apuesto y no lo pierdas Hoy solo sumo restas Fortalezco mis carencias Date cuenta de las cosas Mi ciencia es la paciencia Se construye o se destroza Todo trae sus consecuencias Arriesga, utiliza tu destreza Que la fam y estoy orgullosa Siempre limpio de conciencia Escribo mis vivencias La evidencia estoy limpiando el error Desvelando su apariencia No se enfría este motor Lo que hay que ver me da vergüenza Manteniendo la decencia En diferencia de los demás Otra creencia Exigencia personal Esta persona no silencia La apariencia no sentencia Solo en conciencias necias Aprecia lo que tienes La gente sus detalles No solo lo que pierdes No te rayes Cuida bien tus amistades No te falles hoy A veces saco fuerzas De donde no las tengo A veces no entiendo Lo que pasa en mi cabeza Mantengo ayer al detalle Mis rarezas Sin riquezas Pero tampoco me vendo A veces saco fuerzas De donde no las tengo A veces no entiendo Lo que pasa en mi cabeza Mantengo ayer al detalle Mis rarezas Sin riquezas Pero tampoco me vendo Perfumo el aire Me intoxico Sueños, pesadillas Ataduras para otros Solo fardan es panchada Sigo rugando en el cerebro Solo a puerta cerrada Las etapas se pasan Las putadas son varias Historias, histerias Atrapar lo que se escapa En el asunto cartas Estos ojos no se tapan Veo el vaso medio lleno ¿Será que estoy virtiendo? Bendiciendo cada paso Por si acaso abajo ego Así lo hago No reniego Lo primero mis principios Tapicio por el vicio De litros salen letras Tengo metas Más que mitos Virtudes y carencias Todo esto un puto circo Otro ciclo que se cierra Y se abre otro Estoy roto No me arregro Me alegro por no ser Una copia de otro Poco a poco Todo entiendo No me vendo los ojos Les coloco Mi coloquio de colosos Rap solo yo no voto Me parto el cuello Como peto Hacer esto es fruit del loto Lo noto Hace que lata mi cuerpo Y así froto Cuando escupo Ya se ocupo Mi tiempo me ruco No hay troco Y menos lucro Solo ruto En armonía No me muto Me meto en mis asuntos A punto y en lo cierto Un acierto es lo que busco No reluzco Con pedruscos Tantas cosas me pregunto Nada es justo Si no hay punto En tu cartera A veces saco fuerzas De donde no las tengo A veces no entiendo Lo que pasa en mi cabeza Mantengo ayer al detalle Mis rarezas Sin riquezas Pero tampoco me vendo A veces saco fuerzas De donde no las tengo A veces no entiendo Lo que pasa en mi cabeza Mantengo ayer al detalle Mis rarezas Sin riquezas Pero tampoco me vendo Día de escape Descarte de apatía es practicar la teoría Y tonterías aparte Mar de gente no me arrastre El margen pa' salirse, arrepentirme tarde Imposible ya cambiarme Canjeable amistad no me vale Bolas increíbles, el tiempo y sus nociones Acciones que vuelven, tentaciones Atenerme, no temer, tomar mil decisiones Escalones que escalar, calar a los traidores Ojo abierto, atento, dentro viento y nubarrones Pocas verdades, vendajes, porcentajes Centenares de miler, donde mires personajes Salen de malas series, seres cutres El cuento de siempre, siempre aburre Asume, todo cigarro se consume Negras nubes asoman, lo que somos no dudé Orgulloso hasta el final, dando de que hablar con rap Prediciendo la jugada, siempre resabandonarse Es actuar, o morir esperando Dejándose llevar, todo llega Pero cuando es actuar, tachar cosas de la lista Listados y listillos Arrastro, una arrogancia, la vagancia Si esto rasgo mi mundillo, laberinto Que no salgo, el pacho es ir al fango Verás, no tardándose verá Ante todo la verdad Cuál tesoro, ese es mi modo de pensar A pesar de todo, todo son todavía al despertar Y es costoso saber con quién contar De raíz hay que cortar Soportar lo que tenga que venir Dejo todo pa' mañana Malas mañas, viento en contrapedaleo El proyecto pide hacerlo Permanezco en mi recreo Me recreo en cada texto Me mantengo, no lo dejo Mi reflejo en el cuaderno El laber no anda lejos Crecí como pude Y salí adelante Cuarto de siglo ya Y me pierde el talante De pequeño, sin futuro Se vivía el día a día Sin correr en el camino Sabía bien lo que me hacía Fin de semana intenso Destrozando la cartera La resaca era de un día Sin saber bien lo que era Hemos cambiado los parques Por bares de abuelos La cartera más llena Pero con los mismos sueños Manteniéndolo mío Con o sin ayuda Un litro de felicidad Por cada momento de duda En la barra de un bar En un parque Donde quieras Mantengo viva la ilusión Por seguir pisando aceras Aunque no sea un crío Debería probar Que sigo sin tener alas Pero sé bien lo que es volar Por caminos distintos De lo que pensé en un principio Cuido bien de lo que tengo Sin caer en el precipicio De rutina, monotonía Llámalo como tú quieras Sigo sin ser aviestrador Aunque he calmado un par de fieras A lo largo de mi vida Y todavía las que me quedan Disfrutaré de cada momento Siempre que se pueda Son miles de errores De los que no he aprendido Y hoy intento mantenerlo mío Puede que mañana esté todo perdido Ya no somos niños Hemos crecido Me pueden los vicios Y este ruido Seguir vivo A mitad de siglo Lo admitido No voy a conseguirlo Si me aproximo No me pego un tiro Un loco envejecido Espero todavía conservar Los principios Los que hoy escribo Te describo Soñando mi futuro Yo averigo Y ya me he visto muerto Y he vuelto Al presente Lamentablemente Sigo viendo A demasiada gente Comprando ideales En bazares A tantos chavales Atracando a esos padres Poniéndose disfraces De nada valen Parecen subnormales Son ignorantes Mira paso de frustrarme Yo prefiero desahogarme Escuchando instrumentales Combinándolas con frases Y olvidarme de detalles Pequeños o grandes mensajes Subliminales por todas partes Y parece mentira Que hoy en día intenten Manipular gente Gente inocente Gente que se pierde Son seres inertes No les importa si tú pierdes Somos pequeños veces Disfrutan viéndote caer mil veces Mil y una veces más Como mueres Sinceramente Espero que lo tuyo tú conserves Muevelo Muevelo con elegancia Comprendo que me apago Cuando prendo lo que prenso Asesino de ilusiones Me demacro Pasan años Pensamientos Me propongo mil opciones Refresiones Bajones Sin peldaños Yo valoro los valores Variedades Colores Conformes lo que toque El toque no se pone Mi desorden Sin soles Aspiración enorme Enorgullecerme Al conocerme Hacerme un hombre Tierra firme Pisotones Sostenerme Protegerme De mis males Que sinalen buenos aires A mi bola No en tu bailes Mi vacile El vacío Que me come Desconfío Son mis dones Las ingenio Del criterio Desvaría Amor de folio Putadones Episodio Hacer borrones Ser más serio Sensaciones de por medio Mis rengrones Como imperio Impresiones Que yo tengo En mi cerebro Colecciones De recuerdos Cero opciones A un sueldo No concibo Ningún sueño Tomándome lo en serio Como un senior Tropiezos En comienzos Son aciertos Con el tiempo Pongo un peño Lejor de ser perfecto Pertenezco a todo decreto Ser yo mismo Nunca atento Me encuentro haciendo versos Es un verso Mis tormentos Momentos que no entierro Es un vuelo En el cual vuelco Mi libreto No lo cierro Siempre envuelto En un sampleo Es cumpliendo Mejor fuera que dentro Por supuesto Con cuantos ya no cuento Lo aprendido Con el tiempo Pasa lento No es eterno Aprovecho mi momento Que me queda Si no es esto A la vida Le echo el resto Soy modesto Mi texto Otro contexto Con cuantos ya no cuento Lo aprendido Con el tiempo Pasa lento No es eterno Aprovecho mi momento Que me queda Si no es esto A la vida Le echo el resto Soy modesto Mi texto Otro contexto Pues eso es todo Y de amigos nada Abro los ojos, hincho mis pupilas Tras un bostezo, termino las pesadillas Otro día el sol brilla Quiero pillar y pella Convertido en un gorila He tirado cual colilla Mi guarida invernando Intentando dar salida Paso de los años estancados Que se piran y seguimos en las mismas La vida es una timba Hay que jugar todas sus manos Los de arriba nunca miran hacia abajo Así que tira de tu carro Mi comida es de tarro Una pena inmerecida Me decía yo a mí mismo Pero no me hice caso Enfríate mi vaso Antibajo el olor de basto Ante tanto no descanso Pecho a lo hecho saco No tomo un nuevo tramo Maltrago se digiere El error como herramienta de elección Sin elección sucede Te hace fuerte lo que hiere Espinas, espirales Estimar lo que no sale Sin jurdeles nada tiene Ya se sabe Praceres inevitables Vitales menesteres Tan agrande Caras largas no me valen Quiero una estancia estable Cosas por las que alegrarme No alejarme Echar un cabre Creo que nadie me entiende Creo que al darme la vuelta La espalda me malprenden Espero equivocarme Una mano que la atiende Extender a no fiarme Aprender de equivocarme Equiparme del ayer Valer No dejar cosas en balde La muerte no es burlable Te cruces de cabra Y darme de bruces Aprendí a controlarme Una herida no curable En el alma no en la carne Aprovecha vida breve Nunca cambies lo que eres Todo puede ir al carete Sentimientos devastados Varias veces Yo ya he visto como he visto Los problemas Y a ellos Quien asiste Quien te hace sentir pena Pa' alegrarte Cuenta un chiste Quien resiste O no deja la primera Yo ya sé en que consiste Aliviar lo que más queda La amistad verdadera Que pa' mucho No existe No, no existe No me toques Donde duele No sonrías Falsamente Fácilmente Se me pierden Los papeles Puta gente De lealtad No entienden Dependen Es el juego de siempre Solo veo conveniente Y si esa mierda No convence Si echan puta Y dan de lado A su compadre No te creas Sus palabras Pues se las lleva al aire Que por fuera Somos dulces Y por dentro Somos vinable Que decir Si ya se sabe Muchos tragos insolubles Entre clubes transitables Lo probable es asfixiarme Es fijarme Lo que ocurre Toma burre Y eso es irremediable Que ladre es lamentable Nunca es tarde Pa' que entabre Objetivo es alcanzarles Es el juego Y sus azares El placer de mis aceres Que aceleres No te haces Ser alguien En estos lares Miserables Y bastantes Criéndose importantes Pero nadie Es implacable Es impactante Ver que todo cambie Y no vaya pa' adelante Que se estanquen Mi mente interrogante Es pegan fuerte Busco suerte O si no un buen calmante R.A.P. Mi arte Desde siempre Hasta que el cuerpo aguante La gente es predecible Y es visible Que no puedes fiarte No No puedes fiarte Mantén te alerta Vigilando tu parte No vaya a venir Otro listo Y te la levante Tu eres carne En mal estado Estilo parne En malgastado Nunca nadie te ha importado Y ser alguien Te ha costado Tu eres carne En mal estado Estilo parne En malgastado Nunca nadie te ha importado Y ser alguien Te ha costado Tu que sabes de mi Tu que tienes que hablar Como tu hay muchos así Como yo ninguno igual Tu que sabes de mi Tu que tienes que hablar Como tu hay muchos así Como yo ninguno igual Por 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 que Dejo Dejo tan atrás Atrás A los mejores Así Si es que Si es que Día a día Día a día Pero perdono Busco dentro Alivios Tormentos Tropiezos Me enderezo Hágase mi voluntad Sin ruego Ya no riego Ni las plantas Tanta púa Tanto pía Me motivo Escribo más Planeo Nada sale Vista atrás A punto alto No se quita Esta inquietud No se esquivan Todos los charcos Atajos Hacen largos No me amargo Por payasos Hago paso De mis ojos Trae la oreja Un gran moscón Surpresa De mis presagios Laufrago Mil estados Me encuentro en armonía Te regalo mis enfados Y sigo anestesiado Anhelando lo bueno Anulando lo malo Miro dentro Está nublado Me va a dos tiros pálidos No es valido Es del palo Se han caído De algún árbol Dobres caras Yolas calo Suquearon mi rá cálido Hablo con mis hermanos Subo el ánimo En trumo Brindando Dando brillo Ladrillo Más al ladrillo Otros ladrando En el futuro Sin laburo Será duro Hay que intentarlo Para hablar Estar seguro Modo mudo Estar mejor Yo me pulo A cada palo Seca el pelo Peso menos Pero podría ser peor Este peor No tiene precio Ni premios Esperó Me pelo Y roba peros Son tonterías Primo Somos serios De la seño No aprendimos Los sueños Incumplidos Darles tiempo Escampando En los tormentos Obscureciendo el cielo No es obstáculo Yo calculo No cango como tú Cruz el cabre Esa es mi cruz No recuerdo ser estantes Y los parques Techo azul Los de antes En el pecho Ese hecho Es importante No ir a pique El origen Donde pase Lo que haces Te define No te fíes De sus fines Como cada mañana Cigarra con café Desayunaba Luisón con una base Estaba Limitrofe Me da por molestarte Y cierra la ventana Baja la persiana Métete en la cama Y tapa tu cabeza Con la almohada Es la conciencia No podrás callarla Y otro amanecer Que así marcaba Mal empezaba Desde hora muy temprana Mal humor Andaba Después de una semana El chaval Lo molestaba Con la puta música Ese chaval Trabaja También se cansa Siente que se estanca Que ya no avanza Globo sin más nada Vaga hacia la nada Día a día Mañana tras mañana Malas rachas Ya pasadas Tiempo que se escapa Y de la jaula Nadie salga Solo porque hay agua Comida envenenada Vidas limitadas A cincuenta Seguir las mismas reglas Producto pa' que venta Noticia pa' su imprenta Inventa Exagera Mal interpreta Mueven y los marionetas Cooperan Yo pienso en lo que sea Puede que nada claro vea Que no tenga ni idea No me da pena Si el mal me desea Su presencia Otra maldita sea Como un rico No me 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 Echando, echando, echando el resto Echando, echando, echando el resto Oh, Dirti Me acuerdo de mi andesia Esquivada hasta la trampa La cata es tanta y se destapa No hay topes como ahogarse Respirando duro choque Chaval torpe, bruto brote Bitches recatadas, todos cote Nada esconden, amargados se entromaten Aportan quien aporten, crucifiquen, acerdotes Hagan caso, abran paso al pesado Pasado de petardo, recaigo cada tarde Recargo combustible, sin embargo, imprescindible, estandible Si te ves atrapado, ha zarpado la ignorancia y la tardado Apartado de atrasados que no saben ni han hablado Aclarado asunto, tras alto, saco fruto del asfalto Me aficio, me da el frate y tanto falso, infinito fracaso Fase de fisuras, sin figuras que fijarse, por si acaso no fiarse Demente mentor propio, estricto productor, no busco logios Abro los ojos, me fijo en el detalle y buenos pocos Regolosos hay colapso, notarás falta de tanto, no me importa el decorado Si sunde el barco nado, caro no gasto, veo tanto estirado Queda asco, abro claro, estímulos que no controlo, protocolo propio En órbita mi obra todo cuadra, poco a poco se talla Este tallo no se tala, aquí me quiere el más allá La toalla no se tira, aquí las mentiras fallan Estalla las personas, no las miran, os ameno el caminar Pero al menos ni tan mal, he hecho ganas Marchitarme, florecer, ofrecer todo por nada Tener aquella calma, no perder el afán En vacas fracas tener fe, si las cosas se chafan Despejarlo, verlo claro y trazar En concreto sacar algo, avanzar Alcanzar un buen estado, estabilidad, estabilidad No me saca del paro, pero no puedo parar De trastornos tornados, tornillos que apretar Alimentar su odio, ordinario chaval Obrigado a no callar, a calar de cinta al folio A cansarme de todo, de bobos que todos lo saben Tengo claves, tengo modos, busco medios Satisfacción por mérito, medicación, medito, sí señor Abro en serio, es mi sermón Lo que el tiempo me enseñó, falta empeño Empleo lo que tengo y tengo sueño Me enciendo cual me chero Pienso después lo he hecho, yo ya sé lo que prefiero De nadie me confezco, contemplo el cero y cero Modo con el copero y me espero Ya de todo, nota 9 hay el cero Diciendo lo que pienso Demasiados cabrones, con balones inventados Valorando lo que tengo Objetivos, no objetos Yo bajarro, yo cantando Jarra en mano, catarratos Esto estilo a boca, jarro Despilfarro, culo, fallos Falando en castellano En guardia por si acaso Centrándome en los años Arrebatos, peldaños hacia abajo Jugando con lo malo Debatiendo, aprendiendo siempre algo Apreciando el ser sincero Siendo humano Amando días nublados En sentirse liberado Las castañas en el fuego Pocos veo estar quemados Muerden mano, banda hermanos Ten cuidado, eh Ten cuidado Menos lobos Menos, menos, menos Menos lobos Menos, menos, menos Lobos De la libertad atada Mi mente no pudo escapar Mi cuerpo también lo intentó Pero no le sirvió de nada Hablan de libertad Pero son ellos los que te la atan Te la dan y te la quitan Muchos creen ser libres Pero todos viven entre mentiras Poseídos, sin rumbo Y sin disciplina Pocos acaban su camino Y son perdidos Por el destino Que ellos solos te dictan Pensar por propia voluntad Eso es lo que marca Nada de regular La capacidad de hablar Por órdenes indirectas Basta ya de cadenas Atadas al cuello Del que menos gana Trabajar para pagar más rentas Multas, impuestos Facturas y mierdas Todo el día trabajando Para que no quede nada Te roban, te sajan Y encima se quejan Que España es tan quiebra Por los de arriba será Toda la vida apostando Arriesgando en cada mano Dando dos Para que te jodan cuatro Así funciono Atado por un hilo Que controlan Córtalo Se libre Vuela Como paloma Busca libertad Busca libertad Pero de verdad De verdad No engañada Busca libertad Busca libertad Pero de verdad De verdad Nunca controlada Nadie nos va a dar nada Venimos a por lo nuestro Afeitando mi cara Para sirven mil defectos Sé quién soy Y eso es lo que yo muestro No te conozco amigo Solamente siento aspecto La juventud termina Aprovecha bien tu tiempo Si no vales nada en vida Menos vales a lo muerto Lo primero es el talante Lo segundo es el talento Pero en esto de ir del rapper Todos dicen ser perfectos Conozco a muchos de verdad Y otros tantos que me parto Porque no son de verdad Y la verdad Que soy un calco De nadie nada es de esperar Si no mueres esperando En el ramo bien piar Suelo estar desconfiando Me rayo cuando no hay un buen rollo No me callo Si era un fallo Caralollo Pensando por mi solo Me escabullo del barullo Y penas sudan todos Todos miran por lo suyo Con los pralleros sucios Sigue andando Sigue el curso Y aprobando Sin aplausos Todo a pulso Nunca pauso Sigue el rufo Pobrinoso Imaginando Con el paraíso Un paso Yo por el camino largo Te escuchando algún payaso Sin saber lo que está hablando Y toca florecer Ayer estuve marchitando Cuando te ves caer A ver está bien que sigue estando Yo prefiero luchar No quiero vivir rogando Hacerse así más duro El terreno aquí no es blando Vanos ir ¿Dónde vamos? ¿Qué mostramos? ¿Qué callamos? ¿Qué queremos recibir? Si nada damos Yo siempre ser así Lo tuve siempre asimilado Desde el día en que nací Supe que era para algo Esto lo hago por mí No lo hago por tu agrado Me gusta dar el recibir Me da tu el pano Soy descarado Mi decidí Decidí no estar callado Precidí Me muero el grado Prescindí de comer ramos Yo soy de aquí Chico siempre esperatado Es el libre esperatado Busca libertad Busca libertad Pero de verdad De verdad No engañada Busca libertad Busca libertad Pero de verdad De verdad Nunca controlada Es la hora No hay horario Como abuelos Con su faria Estilo sabio Cascarrabias Aburriendo Con historias Chocheando Es el broquilibrio Postura del torcido Mal ejemplo Bellado y sin medalla Me hallo mi área Como ayer sigo melenia Imperfecto como el mundo Insatisfecho Fecha de terminar Lo he hecho Achanterrado Tachón Asunto es propio Expresión Soy propienso Al progreso Cerebro inquieto Rinco siempre lo Lo rijo con rigor Esquizo La suerte se rifó Así nos hizo Siempre mejor a mejor Perder no lo permito Hay tanto mito Del montón Otro silencioso grito Un brato Gesto es gratuito Y casi inédito Lección no necesito Limpio jugador Pal pulpar pito Pasivo apuestador Echa el resto Trímido Muy íntimo Modesto Con sí mismo Por supuesto Me aconsejo Presiento presente Me presento Pertenezco al tenso Perverso Verso perfecto Cumplo Prometo De mi insulto Al respeto No me importa El impostor Acero el marcador A lo sembrado Dale tiempo Tenta tentación Sin temor Busco el acierto Alta aspiración Alcanza el cielo La ambición Te deja solo De su traición Mejor me abremos Caemos Subiendo a trompicón Todo utópico Lago de ahogos Naufragos Sin halagos Ilógicos Serios cómicos Esquivan al copión Perdidos tornillos Retornos retorcidos Remorretos sin rencor Religión Que yo elijo Retador Como el espejo Mostrador De tus defectos Poco a poco Buen trayecto Señor De la sección De selectos Soñador Despierto Me deleito Norcelito Batizado Y pecador Mirando al cielo Blasfemando Esperando los milagros Se pasa el arroz Oveja negra La mejor Oveja negra Me acuerdo Todo genial De colegial El congeniar Congelarte No importaba Imploraba Al explorar De mente En aborrece Como obre Es el porqué De que hoy lo logre Me recorro Un gran desorden Me disuelve Solo yo de resolver No contenerlo Que un container Que no amaine Mi fe Mi ser es grande Mil detalles Escuche calle Y talle Malle en la calle Noches hasta que el sol sale Escupir esto Mi escape Hago que creo Y me quedo Hasta que escape Me estanquea Lo adolescente Soy consciente Pero mucho más constante Por amanecer Me prevalecen los percances No rogar Ser arrogante Me ente en trance Pero estable Establece hacer balance Que lo que alcances A placer No complicarse Eso es caerse Pero lo fácil No es pa' mi Nos definen diferentes Es forjarse No basarse En forrarse Hacer valerse No volverse Yo ya pasé Por el borset Es otra fase Necesaria pa' crecer Y que no cese Me centré Me centré En que esto pese Por los pies Hay que vestirse Pa' opinar De los demás Antes mirarse Dejar huella Antes de irse Sabrá sabiendo Que se dice Así critiquen Y se crispen Y adivise sus fines Buscan business Ya no hay fieles Me define Seguir firme Labre esto Pa' ser libre Saco el rifle Pájaros no te dejan ver Y yo pasando hambre Voy a bajarte De la burra Sancho Panza No persigo dulcineas Tampoco que me alaben Soy la bala Que vuelve sin brújula Guiada por un sentimiento Dejando su mensaje Me falta una garcillada Porque en mi casa No hubo pa' comer Arranqué las vendas Cegando a mis demonios En la oscuridad Los oigo gritar Desesperados Por buscar una salida Buscan la luz Que les guíe Sin mirar en su interior Intento escuchar La voz de los que están afuera Esperando mi llegada Buscando la tranquilidad En un silencio Callaos coño Ha pasado el tiempo Primo Lo que más quería Se convirtió en ceniza Nos pasamos una vida fugaz Con prisas y corriendo Y al final La casa sin barrera Y he hecho un desastre Preguntándome Donde coño metí las llaves Quiero salir de este puto desorden Me paso los días Resolviendo problemas No somos tan distintos Al final de cuentas Pocas alternativas Nos dejan primo Afila la lengua Rodarán cabezas El lagrimal se secó Ya no suelta lágrimas Perdió el brillo en su mirada Ya no es lo que era La familia Los colegas Todos cambian Unos ojos rojos Se ven en la oscuridad Toc, toc Llaman a la puerta ¿Quién es? Soy el lobo Vengo a cargarme A todos los personajes De este puto cuento Yo, yo, yo me salgo Solo, solo, solo te digo algo Esto es hip hop Esto es hip hop Yo, 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 sigo en mi puesto Soy, soy quien te es chula ¿Quién es?